Dragon Ball Z, el anime que yo más quiero de todos y el que de pequeño marco mi infancia. Este anime a lo largo de estas temporadas y ediciones han habido algunas cosas que cualquier religioso no le puede gustar de esta serie, y es que existen gran variedad de mensajes ocultos que incitan al sexo o bien mensajes relacionados con el oscuro. De antemano te digo que no es un top como una farsa que esta rolando por internet desde hace años, sino es una recopilación que he hecho para ustedes, así que ahora te muestro 5 mensajes subliminales que nunca notaste en Dragon Ball Z, comencemos. Los Illuminati ahora en día aquí en internet es ocupado como algo de risas en muchos gameplays, pero la realidad no es esa, según muchos esta es la encargada de manejar al mundo a su antojo, y reconocemos que el signo de ellos es el triangulo con un ojo en el centro, pues en la serie existe un personaje con un poder que hace ese signo, su nombre es Tenchihan, como muchos ya han podido notar, si son fan de la serie no les miento, si su ataque es haciendo un triangulo en su ojo de la frente, según especulaciones los Illuminati fueron encargados de la popularidad de este anime o la serie tiene que ver con ellos, por esa razón el homenaje con el ataque de Tenchihan. En toda la serie vemos muchos poderes de cada personaje y cuando son muy poderosos como la Hinkidama y el Kamehameha entre otros suelen dejar una estela de humo, pues en una pelea ocurre lo que se puede decir un mensaje sexual en uno de ellos, y a pesar de que esta serie tiene muchos, pero es que esta estela de humo que se supone que tiene que ser un champiñón como es habitual, esta tiene forma de lo que todos los varones tienen entre las piernas, si eres algo pervertido, lo notaste muy bien, si no, reprodúcele de nuevo y lo veras. Este mensaje comparado con los demás ocurrió en la versión de Dragon Ball Z Kai, que básicamente cambia la voz y un poco los efectos visuales en esta serie, con la misma historia de Dragon Ball Z incompleta, en la versión inglesa, cuando Goku esta en el planeta Namek y llaman a Chen Ron o al Chen Long del planeta Namek, aquí si se reproduce esta escena al revés, esta dice fuck you, algo que todos sabemos y es algo gracioso si lo relacionas con lo que dice este personaje. Una de las controversias de uno de los intros de Dragon Ball, es el carro que aparece con Goha conduciendo, como veran aquí se le puede ver muy claro que tiene el número 666, el número de satanás según los religiosos, y es a partir de estos mensajes que vinieron rumores de que Dragon Ball Z era satánico, pero no solo es eso, arriba, casi a un lado del carro, esta la palabra de satán, porque hubiendo muchas palabras en el diccionario, tuvieron que poner esta palabra, esto fue intencional, en fin, nunca lo sabremos. En el ultimo puesto, es el mensaje subliminal que colmo el vaso, y vinieron la ola de rumores de que Dragon Ball Z era satánico, y es que mientras Goku pelea con Kid Buu, este pide ayuda a toda la tierra para ser la gran Genki Dama, es allí donde habla Mr. Satan y le pide ayuda a todos para que levantaran las manos y dieran sus energías, es aquí donde viene este mensaje, todos los habitantes de la tierra, levantan las manos y dan sus energías, y esto dice Satan, en señal de adoración, lo que es absurdo sabiendo que en otras Genki Dama nadie decía nada, porque aquí, y lo peor con ese nombre, todo esto para un religioso, significa que Satan es la única oportunidad que tiene el mundo para salvar la tierra, sin duda uno de los más obvios y para mi extraños de la serie. Regalame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.